Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte un inesperado, un totalmente pero totalmente renovado unboxing de papas fritas de Dragon Ball Z. ¡Es increíble! Es increíble porque no solamente abriremos papas fritas de Dragon Ball Z, sabor original de una marca desconocida, sino que también abriremos sobrecitos de Fortnite de la colección número 26 de poder desatado. Trae de ustedes por ustedes estas cartas por nuestros amigos de Flash Gondor. Recordá visitar la página de flashkiosco.com.ar para ver todas sus novedades. Y ahora sí, vos te dirás cómo es que terminaste abriendo papas fritas de Dragon Ball Z. Resulta que hace cosa de un mes, un poco más, antes de que explotara la locura por las figuritas del mundial, las figuritas que solamente venden Panini o los supermercados radicalmente. Nos enteramos de que iban a haber papas fritas de Dragon Ball Z. Acá lo vemos a Goku Super Saiyan, lo vemos a Gohan Super Saiyan en modo místico. Nos enteramos de que iba a haber papas fritas de Dragon Ball Z en Argentina. ¿Cómo? Porque lo vimos en un par de videitos, pero videitos bastante random, videitos que no te especificaban dónde habían. Uno decía que había en el chino, en el chino de qué barrio. Uno decía que estaban ahí vendiéndose así, ahí nomás. ¿Pero de dónde? ¿Puerto Madero? ¿Del conurbano? ¿Y vamos a atravesar Mordor para poder conseguirlas? Es así como nos enteramos que en la provincia, en el resto de Buenos Aires, se estaban distribuyendo estas papas fritas. Pero bueno, al fin, al fin llegaron a nuestro barrio. De una forma inesperada las encontramos y dijimos, tenemos que unboxearlas, tenemos que abrirlas. Las esperábamos, pero ya las dábamos por perdidas. Es increíble que hayan llegado estas papas fritas a nuestro barrio antes que las figuritas del mundial. Pero su sede es argentina y como tiene la temática de Dragon Ball, sí o sí la tenemos que abrir justo con sobrecitos de Dragon Ball. Del crossover de Fortnite, de los sobres de la colección número 26. Así que vamos a irnos derechito al vicio. Pero para empezar un unboxing, sí o sí te tenemos que mostrar cómo es. Cómo es el envase, cómo es el paquete, el packaging. Que tiene todas las cositas que tienen que tener los productos argentinos. Los productos que son legalizados. Pero antes que nada, antes que nada, queremos agradecer a... Tenemos una lista... No, no, en nuestro próximo unboxing tenemos una lista de mega saludazos del mes de la semana de nuestros seguidores. Donde vamos a estar abriendo más sobres de Fortnite. Así que estate atento a ese videazo y escribinos debajo en el comentario. Qué carta esperás que salga. Pero bueno, también tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores de siempre en esta ocasión es... Nada más y nada menos que... Radio Sex. En realidad no es una radio. En realidad no me lo van a poder creer. No me la podés container. Es un auricular Bluetooth que... Así como está rota, se rompió fácilmente. Así de cabezones homocenos rompió. Y... ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos? ¿Cambiarías la malla? ¿Cambiarías la parte de arriba? ¿Tratarías de soldarlo con un par de tuercas a lo Iron Man? Pero no, resulta que como es un auricular Bluetooth... Funciona, funciona. Podés escuchar música. Tiene los parlantes totalmente funcionales. Así que lo usamos de radio. Lo usamos de radio porque en NRS, si NRS, reciclamos todo. Excepto chistes. Reciclamos todos. Excepto invitados. Reciclamos todos. Excepto comicarías. Pero bueno, es el patrocinador de esta ocasión que ojalá siga vivo durante años. Como las radios antiguas que funcionaban miles de años. Creo que si tenés al día de hoy una radio que no se haya oxidado, todavía funciona. Pero bueno, vamos a ver las papas fritas que vienen en dos opciones. Acá elegimos la opción original, donde tenés a nuestros personajes ahí en modo Super Saiyan. Pero tenés después el corte americano, el cortecito que tiene líneas. Que tiene ellos, pero con el pelo común. Con el pelo más, 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 sin transformaciones. Sin transformaciones algunas. Es de la marca Potatoes. Jamás en la vida comí algo de Potatoes. Va a ser la primera vez. No tiene grasas trans. No tiene grasas trans. Es una papa frita machirula. Bueno, tiene ingredientes. Papas, aceite vegetal y sal. Sin conservantes, sin colorantes artificiales. Naturalmente libre de grasas trans. Y de colesterol. Puede contener derivados de trigo, derivados de lácteos, derivados de maní. ¿Qué significa esto? Cuando te dice exactamente que puede tener contenidas así algún derivado. Significa que utilizan las mismas máquinas moledoras para cortar diferentes productos. Es así como sus máquinas que tienen algunos de estos objetos. Puede terminar un poquito, un poquito con cositas de ellos. Y aparecen en tus papas fritas. Eso significa. O sea, significa que tiene una fábrica para varios productos. Es de la marca Facilitas. Que nos recuerda el nombre de Frenchitas. Que antes era el nombre que tenían las leyes. Sí, a ver. Se elabora en Mundo Facilitas. O sea, en Gutenberg. En el 2022 al 2024. Es el número de la calle. En Hurley. No, 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 no. Está en Hurley. Está en Hurley. Está al lado de la pizzería de los hijos de futa. Está al lado de la heladería de los dos gustos. Y bueno, está ahí en Hurley. La provincia de Buenos Aires. A ver. Compartir tus snacks entre amigos. Hashtag amigos potatos. Está bueno. Está bueno. Es la primera vez. Y mirá, tiene la licencia. Ojo. Tiene la licencia de Toy Animation. De Beer Studio. Shueya y Toy Animation. Claro que sí. Así que son 100% legales. Con razón el precio que tenía. Pero bueno. Al ser unas papas fritas. Te muestra la mirada. La cadena alimenticia. Para que tengas mejor actividad física. Y alimentación saludable. Te dice. Tenés que seguir esta cadena alimenticia. Comer muchos. Papas fritas. Está en la parte de arriba. Qué raro. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a abrirlas. Porque está lleno de aire. Está llenísimo de aire. Pero sabemos que la mitad para abajo. Tienen papas fritas. No te dejes engañar. Algunas marcas no tienen aire. Pero esta. Este sí. Este tiene papas. Esta mirá. Tiene una buena. La mitad de arriba. Es publicidad. Pero tú lo de abajo. Son papas puras. Vamos a abrirlas. Vamos a abrirlas. Porque queremos abrir también los sobrecitos. Vamos a ver que. Las papas son. Tienen un color natural. Un color. Mirá. Tiene acá el tostado de los bordes. Que es donde se corta la maquinita. Está bastante copado. Podemos estar haciendo un unboxing de papas. Sin mostrar papas. Claro que no. Vamos a probar la crocancia. Cerquen sus oídos. Porque se viene el ASMR de papas fritas. Vamos a probar otra más. Son de buen tamaño. Son de buen tamaño. Son de buen corte. Son como las papas fritas que encontrás en... En una de esas carnicerías de barrio. No. En una de esas tiendas donde venden pollo al espiedo. Donde venden jamón así. De barrio. Es buenísimo. Son como esas papas. Re naturales. Me resulta raro hacer un ASMR de papas. Pero... Es que son crujientes. Son saladas. Tienen buen color. Como pueden verlo. Vamos a... Vamos a sacar varias. Así lo pueden ver. Así cuando lo compran no se preocupen. Porque muchos dirán. Esto es una marca china. Esto no tiene... Nada legal. Pero sí. Tiene la licencia. Las papas son grandotas. Son de buena calidad. Y el precio te diría que está más o menos igual que las de Leys. Pero... Con... Igual sabor. Con igual sabor. No el mismo sabor que las Leys. Pero con buen sabor de papas fritas. Pero bueno. Vamos a dejarla para después. ¿Por qué? Porque... Tenemos que abrir los sobrecitos. Y porque realmente... No hay más que mostrar. Tiene buen grosor. Tiene buen sabor. Es bien natural. No tiene ningún... No tiene ningún ahí conservante raro. Ningún conservante loco. No te pintan las papas fritas. No te pintan los snacks. Como otras marcas. Así que me recuerdo que sirve. Vamos por los sobrecitos. A ver si... Estas papas. Estas papas de Dragon Ball. Nos dan buena suerte. Nos dan buena suerte para que salga. El Goku Ultra Instinto. Que tanto estábamos esperando. Si no viste que cartas nos salieron en nuestros unboxings anteriores. Te dejamos siempre en la parte de acá arriba en la esquina. Uy. Ahí ya vimos una carta. Te dejamos en la parte de arriba en la esquina los videos recomendados para que veas los unboxings anteriores. O alguna reseña de cine. Si es que te interesa el cine de verdad. Y no solo el cine comercial. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver que tenemos acá en realidad todo cine. Todo es cine chicos. Incluso el cine malo. Incluso el cine bueno. Todo es cine. Pero. Si querés ampliar tu mirada. Tenés que ver más películas de las que ves comúnmente. Desayuna películas. Merienda películas. Almuerza películas. Y te transformarás en una película. Claro que no. Pero bueno. Abrimos el primer sobre. Con 5 cartas. Y la primera que nos encontramos es. Es el negro de Whatsapp. Uy. Cancelado. Es el nega de Whatsapp. No. Mentira. Es Anderson Pack. Con todo su estilo. Y un fondo metalizado muy potente. Mirá lo que son esos anteojos de puro amor. Esa chaqueta. Lo que debe costar. Tiene 965 puntos de tecnología. Y 930 de ataque. Es la carta que estabas esperando. Es la carta que más buscabas. Pero no lo sabemos. Seguramente te sorprenderá. Eso sí. Estamos seguros. La siguiente carta. Na 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 na. Nos encontramos con. The Underwriter. ¿Eh? El escritor. De abajo. Y se nos bajó una carta. Con un fondo metalizado de color verdoso. Me gusta el efecto espejado. Que tiene el metalizado de fondo. Tiene unos 975 puntos de tecnología. Y 690 de resistencia. Nada mal. Vamos por la siguiente carta que es. Na 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 na. Tenemos una mascarita de los Black Ops Mask. Las cartas de. La máscara de los Ambus. La máscara de los Ninja Furros. Con 775 puntos de tecnología. Lo usaba Kakashi. Lo usaba Itachi. Lo usaba Orochimaru. Y lo utilizaba tu mamá. Pero vamos por la siguiente carta que es. Es nuestro segundo Bills. El segundo Bills que mira como brilla totalmente con ese efecto majestuoso. Es como si fuese el efecto del Ultra Instinto que tiene detrás. Con unos 800 puntos de tecnología. Y 860 de ataque. Es una carta muy poderosa. Claro que sí. Y se suma nuestra colección. Vamos por la última. Que es una Birdie. 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 Tiene ahí un entrerejado también de un fondo metalizado medio verdoso. Bastante copada. Tiene 950 puntos de ataque. ¿Y por qué repetimos tanto Birdie? Porque el Birdie es uno de los palos de golf. Que se utilizan para hacer tiros cortos. Ah, re que no. Re que no. Re que esa información no es real. Pero bueno. Vamos por la siguiente. Medio borgiano eso de andar inventando información. Vamos por el segundo sobre. Ya que en la primera nos tocó al dios de la destrucción. Al dios que puede tirarte un Hakai con una mano. Y comer papas fritas con la otra. Vamos con el segundo sobre. A ver si nos sale Goku. En los sobres anteriores de orígenes vieron que tenían diferentes modelos. Tenían dos modelos por sobrecitos. Pero ya en la 26 volvemos a tener sobres con un solo modelo. Y no se quiere abrir. Ah, eso significa que está bien. Ah, está re bien pegado. Uy, uy, uy. Ahí vimos algo de color violeta. Será un Thanos. Será un Tiny Toons. Vamos a ver. Cinco cartas. Y la primera que nos encontramos es... ¿Qué señor Goku dice Gohan? Es el pico Tree Splitter. Está bueno. Es como un mini achita. Medio tribal. Como la que utilizaría un dios nórdico. Tipo tijereta. Está con 825 puntos de ataque y 960 de resistencia. Resistencia pura. Bastante bien. Me encanta. Vamos por la siguiente que es... Otra arma más. Tenemos el pico Widow's Promise. Esta la habíamos visto. Es la promesa de la viuda. Una espada. Una katana samurai para vengarse con de todo. Con 885 puntos de resistencia. Me gusta su grabado. Que tiene ese color. Ese color medio flúor que nos recopa. Lo hace un poco más moderno. ¡Sepad! Este es el momento épico. Este es el momento épico del día de la noche. Porque nos encontramos a Son Goku. Son Goku en el modo Ultra Instinto. Miralo con ese fondo. Con ese fondo metalizado. Pero mirá que fachero que es. El Ultra Instinto. ¡Chau Katana! ¡Chau Pico Martillo! ¡Hola Son Goku! ¡No! Y encima veámoslo detalladamente. ¡Calmémonos! Veámonos detalladamente. Es tipo tijera. Tiene los ojos ahí enfurecidos. Su pelo se transforma en gris. Blanco. Como si fuese Dragon Ball AF. Y tiene 990 puntos de ataque. ¡900 de resistencia! Y 600 de tecnología. Ya podemos decir que esta es la mejor carta del unboxing. O todavía nos puede seguir sorprendiendo. Pero sí. Es la carta número 4522 de la colección. Por si alguien llega a preguntar. 4522. Vamos por la siguiente carta. Pero no. Este Goku ya... ¡Este Goku no es una papa frita! Este Goku es el más mejor de toda la serie hasta ahora. Vamos por la siguiente carta que es... ¡The Sapphire Serpent! ¡The Sapphire Serpent! Tiene unos 815 puntos de tecnología. Pero mira lo que hace este Goku. ¡Papá! ¡Sí! ¡Es como el Messi! ¡Es como el Messi de esta colección! ¡Es el Messi de la colección número 26 de Fortnite! ¡Vamos por el siguiente! La siguiente carta que es... ¡Mountain Armoushap! ¡Es lo que tienen que tener un montañista! ¡Es una especie de mascaruli! ¡Una especie de mascaruli para respirar! ¡Para poder montañar con de todo! ¡Con 815 puntos de tecnología! Aunque no se ve más como una máscara. Sino que se ve más como un buzo. Como lo que utilizarían los buzos. Pero no. Entonces este sobrecito tuvimos muchos accesorios. ¡Epa! ¡Muchos accesorios! ¡Pero un solo Son Goku! ¡Un gran Son Goku! Que ya nos hizo el día. Vamos por el último sobre de esta tanda. A ver si sale un Goku normal. A ver si sale un Goku comiendo ramen. O si sale la novia de Naruto. Vamos a ver. ¡Na na na na! Abrimos con de todo. Y tenemos 5 cartas. De las cuales. De las cuales. La primera que saldrá es. La máscara Tengum. No mentira. Es otra Black Ops Mask. Como les dijimos anteriormente. Esta tiene 790 puntos de tecnología. Es otra máscara furrenta. De los ninjas furros de Naruto. Tipo tijera. Y es la número 4432 de la colección. Vamos por la siguiente carta que es. El Sub-Zero Fly. Son alas Sub-Zero. Son alas frías. Frías. Frías como tu ex. Frías como tu maestra. Frías como una gaseosa bien fría. O en un verano bien soleado. Ah, re poético se puso. Pero no, bueno. Son alas heladas. Con 790 puntos de tecnología. Y vamos con la siguiente carta que es. Es la Risky Rider. Una Rider ahí también con un fondo metalizado. Mirá como, mirá el impacto de su brillo verde. Que está buenísimo. Ese brillo espejado que tienen estas nuevas cartas. Tipo tijera con 940 puntos de tecnología y 840 puntos de ataque. Bastante copada. Una más carita tengo. La siguiente carta que tenemos en este sobre es. El Ala Delta Far From Home. Lejos de casa. Bastante raro, volvemos a decir. Este Ala Delta medio inflado. Medio payasezco con 825 puntos de tecnología. La última carta de esta tanda. De este unboxing lleno de papas fritas. Es. Nanananana. El Dark Side Rising. Es el graffiti. El mejor tatuaje de todos. Con la cara de Darth Vader. Con 875 puntos de resistencia. Recién hoy estábamos viendo nuevamente la película Star Wars. Rock of Rush One. Y la escena donde está Darth Vader. Es totalmente el punto más cúlmine de la película. Es increíble. Es lo más. Es ese nexo entre esa película y la siguiente. El Star Wars 4. El Star Wars original. Así que muy grosso que puedan seguirle dándole vida a Darth Vader. En las series como la de Obi-Wan. Y en futuras. En futuras series también que puedan volver a aparecer. Sería lo más. Volver a verlo. Sería lo más. Pero bueno. Entonces. Este sobrecito fue bastante tranquilo. Con una sola carta metalizada. Rara. Pero. 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 En los anteriores. Fua. ¿Qué te puedo decir? Bills y Son Goku. Bills y Son Goku. Este Bills. Mira. Tiene un brillo épico. Imposible. Y este Son Goku. Ya es lo más. Pero bueno. Esperamos que esto te haya gustado. Te haya divertido. Te haya hecho pasar el rato. Te haya informado de que. Capaz con esperanza. Hayan pocos fritas de Dragon Ball. Licenciadas. En tu barrio. Estamos a Resin. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Escribirnos. Y ser parte de esta red de mercenarios. ¡Suscríbete al canal!